Ok, bienvenidos al Club de Bolsa de Valores Aquí podemos ver varios de nuestras Vamos a empezar a ver, perdón, primero los índices Ok, y vemos los índices Están en este canal Ok, siguen este canal lateral Una vez rompa este canal, aquí creo que se ha acumulado casi dos meses Julio, agosto y lo que va de septiembre Cuando salga de este movimiento lateral Yo creo que vamos a ver un rompimiento fuerte o alcista o bajista Si vemos aquí QQQ Igual está en ese canal lateral Ok, miremos varios Baidu que tenemos en Strato Hoy se disparó a la alza, ahí está caminando alcista Aumentadito, ahí todavía mantenemos el put Porque no sabemos en la dirección que va a romper Pero aquí podemos ver lateral, lateral, lateral Aquí rompió y ha caminado fuertísimo a la alza Ok, así que vamos a seguir ahí Yo creo que todavía tiene un poco más de gasolina Antes que retiramos la ganancia en el call Ok, así que vamos a empezar a ver aquí nuestros trades A Apple Bien importante, mañana Apple tiene La convención Ok, y vemos que está queriendo cruzar A la alza aquí Ok, tuvo un gap up Doji, doji Yo creo que vamos a alcista Me gusta que está cruzando MacDista en la área positiva Ya tuvo su pequeño retroceso Y aquí hizo el gap up Que es fuerte señal Rompiendo este punto de resistencia Que es fuerte señal alcista Así que Vamos a estar viendo las options En Apple Google Es otro que me está gustando Ok, miren como acaba de cruzar Google Bien bonito cruce Se puso Se cruzó el 5 y el 10 Estamos en esta tendencia alcista Regresó Yo creo que vamos a ver una corrida alcista Aquí en Google Vamos a ver las opciones también de Google Amazon Sigue el system Miren como sigue corriendo A la alza ahí Amazon El que si nos gustó anoche En el put Es por esta divergencia Miren como hizo un alto Alto más alto Alto más alto Ok Y aquí altos más bajos Ok Y se acaba de cruzar Listo para Para abajo Vamos a ver Baidu Lo mismo que se disparó Alcista Twitter Ok Twitter Estamos dentro Nos gustó desde que cruzó Aquí hizo doji doji Y está empezando a querer Caminar Caminar Moverman 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 Como el NAV Mega movida En NAV DHR DHR Tiene Miren como hizo Alto Alto más alto Fuertísima divergencia Lo que estamos enseñando anoche Fuertísima divergencia Ahora se ha extendido Y se acaba de cruzar Así que esto tiene Bonita señal bajista Vamos a ver los puts And DHR No uso de DHR Vamos a ver Intel Telsa D-VAX EOG McDonald McDonald's Está Cruzando Lo habíamos visto La semana pasada Cuando estaba cruzando Aquí Miren como cruzó El IRON Indicator Y caminando La alza El RSI Estuvo casi Extendido A la baja JD Tuvo Bonita movida Hoy La movida La movida Se está ahí JD EBD 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 Marble tuvo earnings y empezó a bajar, Marble tendríamos que ver, porque tiene fuerte divergencia, miren este alto, con este alto más alto, hizo un hombre colgado aquí, este patrón, poquito cuerpo, mecha larga, ok, cuando cruce aquí vamos a ver una movida bonita bajista, MasterCard, sigue alcista ahí, ATVI, también, miren como el de que cruzó, sigue alcista, GT, hay un gap up a la alza ahí, Under Armour, Triple D, Disney, Disney se está preparando para la corrida, inicialmente pensábamos que esta cruce iba a lanzarlo a la alza, se regresó, ok, pero mira como vemos el RSI aquí abajo, yo creo que cuando cruza otra vez, ahí es cuando va a disparar el calsista Disney, vamos a ver, FDML, IP, IP, ICON, SSYS, T, ahí vemos AT&T, y vemos T-Mobile, ¿verdad? que tenemos abierto, ya empezando a caminar al calsista, hizo bonito gap up, y ahora oficialmente ya cruzó, y estamos viendo AT&T, que es la competencia, y Verizon, ok, también cruzando ahí, revenue como Verizon, cruzando la alza, así que lo mantenemos ahí abierto, vamos a ir a ver los strikes, antes de seguir viendo Apple, más que mañana, yo creo que con la convention, creo que es mañana, estoy casi seguro que es mañana, vamos a ver Apple Convention 2016, aquí está el septiembre 7, ven, si mañana, vamos a ver aquí Apple, que siempre en estos eventos, hay posibilidad de que lancen algo, creo que es muy probable que va a ser el nuevo iPhone, el iPhone 7, voy a poner aquí, vamos a entrar al Choice Trail, y además puede que no se muestre ahora. los earnings apple creo que son en october y historialmente los si vamos aquí a seasonal trader lo que vemos october aquí empezando octubre así esto también se miran en el espi guay ok y voy a poner aquí escenarios enseñarme así está aquí podemos ver como octubre y viene en november pero más que todo en este october que empieza como octubre 506 historialmente es cuando la bolsa tiende a subir y apos uno que sigue fuertes a esa señal que se va a ver a apón 1.15 sería bien agresivo 1.10 lo miro mucho más factible solamente 1.15 me gusta hacer 1.10 el 1.15 lo menos un poquito agresivo si vemos november y se pone más pero 1.15 lo miro un poquito el 1.15 lo menos un poco crecido el octubre voy a abrir aquí word el apple 1.10 october 21 call at 1.58 era 1.88 me gusta bastante este trade vamos a ir google también acaba de cruzar y 800, 800 mil y en flos, 800, 100, ok, los earnings, es en octubre 20, si rompe este hay que está rompiendo y que tenemos bastante camino para ir a la alza creo que 8.05 y hasta 8.10 está bonito, más que vamos a agarrar los EARNINGS me daría 8.10, 8.05 Google at 11.40 ok, así que me gustan esos dos trades, Google rompiendo la alza vamos a ver DHR y Microsoft ok, eso es el gap down y ha ido a la lateral ok, eso es el gap down y ha ido a la lateral ok, aquí DHR 75, no está muy lejos, 75 también sería un poco más adecido, pero DHR me gusta el gap down y ha ido a la lateral DHR 77.50, october 21 put at 1.40 DHR y vamos a ver Microsoft, que era el otro que vimos anoche que habían encontrado no, en esa manera que veía mucho mejor a la izquierda vamos a ver muy bien, vamos a ver, vamos a ver el A ver los strikes como se me da en microsoft 5750 está quedando ahí Quiero ver el otro strike 55 Normalmente aquí tienen un support 5750 es anterior que tenemos que jugar 5750 Ok estos son los 4 trades que me gusta voy a postearlos en el chat vamos a ver aquí los trades grandes a ver si vemos algo STLD Esto es uno que hemos estado vigilando que nos ha gustado Que ha hecho este retroceso y de ahí creo que se va a disparar otra vez a la alza aquí Y cabal aquí vemos dos calls interesantes Miren como fue 74 veces el movimiento El 24 call Que entraron 88 contratos cuando solo habían abierto 12 120 mil 124 mil 120 mil Me gusta este Me gusta el patrón que hizo Miren como rompió el El bajo Están comprando Miren el volumen en el 24 call Mega Entrada 4 mil contratos Cuando solo había abierto 12 Me gusta bastante este trade STLD Miren el volumen en el 24 octubre 21 call at 1.60 Miren aquí otro contract Bastantes órdenes hoy en STLD Otro STLD order STLD order Efectivamente ese ha sido el Fuertísimo trade A&F A&F Como es que sabemos ahí Como es que sabemos ahí Como es que sabemos ahí nosotros no tienen tan más si vemos miren aquí lo voy a organizar en el underline y de todas las órdenes tld y todo con grande quieres ver esto el comparando el tamaño de la orden a lo que estaba abierto 26 veces 17 74 71 19 te gusta ver esto ordenes grandes y que no solamente el tamaño de trade cuántas veces en el open interest tld voy a poner homerun trade cuando pongo homerun trade es fuertísimo a ver ahí estos son los cinco trades que me gusta aumenta el que más me gusta aunque google y apple se viene bien bonito y dhr este hoy sería el primer lugar y el último lugar sería microsoft aunque me gusta bastante pero es el último lugar ahí aunque sí que éxitos y nos vemos esta noche en la clase en el club de forex y la clase de forex